Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y aquí estamos, hoy vamos a probar un juego el Oli Oli 2, este, el juego de skate que es un poco atípico, es en 2D y los controles son un poco extraños pero bueno, vamos a intentar dominarlo un poco, al menos el tutorial y bueno, aparte de eso estaba viendo esto que últimamente he puesto a bajar estos juegos los del Plus y este, el Counter Spy, este es el archivo de actualización por poco no pesa más que el juego, que el propio juego es que es absurdo, yo no sé a dónde vamos a llegar, es una locura lo de los archivos de actualización es que te bajas, y bueno, y este otro tanto 2,77 GB de actualización, pero ¿de qué van? parece como si lo hubieran partido el juego en dos y digan, bueno, vamos a ponerlo así para que no pese tanto pero es que es lo mismo, es la misma cantinela y este tampoco da bajado, yo no sé qué pasa con la story que va fatal va bajando súper despacito los juegos bueno, este, el juego bajó hace ayer y la actualización aún está ahí o sea, el juego bajó súper rápido y la actualización fatal otros bajan súper rápido como estos dos y este en cambio tarda un bogollón no sé, no entiendo nada pero bueno, lo que nos interesa es que tenemos el Oli Oli que es el que vamos a probar Oli Oli bueno, este ya lo probé probé dos fases porque lo había descargado para para la story de Japón que salió allí también salieron este salió el Oddworld y el Valiant Heart sí que no salió y luego salió alguno más que tengo por ahí que que bueno, que habrá que probar también pero bueno, no más son muy japoneses juegos muy japos bueno, vamos a ver Welcome to Oliwood vale, el juego este la verdad lo poco que jugué me tiene muy buena pinta es muy... bastante exigente te tienes que saber bien las pistas pero es bastante... bastante viciante bueno, vamos a darle vale vale, esto es fácil coger impulso vale vamos allá la coña lo que no me acaba de cuadrar en este juego lo que supongo que es cuestión de práctica es que para aterrizar tienes que darle al X esto se me hace extraño sobre todo cuando estás jugando con el joystick con el joystick izquierdo entonces parece que cambias para hacer green en las... bueno, en las... las pasarelas y todo esto pues le tienes que dar al joystick lo tienes que tener calcado y después pues para aterrizar le tienes que dar al X es un poco lioso la verdad pero bueno, será cuestión de práctica y todo eso y vale vale, es lo que os decía haz cinco truncos tienes que hacer así vale, ya está como le pidas el truco parece fácil bueno, parece... lo que es el tutorial es sencillo pero claro hay que adentrarse un poquito más he visto algunas fases que son de locura vale, esto es lo del green muy bien vamos a ver hay que darle hacia abajo luego hay que saltar estoy siguiendo un poco vale más o menos vale bueno, sí esto es lo que es lo que he estado haciendo vamos a... así vale, ahora, ahora a ver tío no me sale ahora hay que dejarlo calcado hay que dejarlo calcado hacia abajo y luego hacer una media luna es un poco jodido sobre todo cuando estás en una fase complicadilla pues es un poco complicado un poco difícil vale eh... esto... pero esto cambia, ¿no? yo creo que cambia vale esto es lo que tenemos que hacer ahora juraría que en... que en... que en el japonés no consiguiera ningún trofeo hasta el momento pero no sé por qué ahora me lo dieron la verdad ni idea vamos allá nueva canción vale a ver qué hay que hacer aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se me va! ¡Ay! ¡Dios mío! vamos a ver vale, venga es que aquí cambian los botones con la... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh no, tío! ¿Qué me pasa? ¡Joder! ¡Se me va la pinza, eh! ¡Boh! es lo que os digo que el X aquí es la hostia, tío está súper extraño bueno fatal pero este cambia yo creo de la versión japonesa la versión japonesa era distinto os lo juro era distinto, tío no era igual esta mierda próximo nivel vamos a ver ¡Ah! ¡Qué carayada, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué pasa! ¡Repite, anda! ¡Joder, macho! ¡No me jodas! ¿Cuál que ahora se pone a hacer filigranas aquí? ¡Me cago en diez! ¡Que no, tío! ¡Dale, acelera! Bueno, pues no hay manera de aterrizar bien, eh ¡Joder, la puta! ¡Vale, a tomar por culo! Ya fallé aquí ¡Ay, Dios! Haz un... Bueno, no conseguí nada Vamos a ver ¡Ah, qué asco, tío! Pensé que iba a llegar hasta ya ¡Ah, joder! ¡Bo! ¡Ya no llego, macho! ¡Coge carrería! ¡Coño! ¡A tomar por culo! ¡Oh, Dios! Es una gozada el juego Está súper chulo, tío Está súper chulo, la verdad Y la música es muy... Iba a decir muy de Bershka Es muy de tienda de moda ¡Ah! ¿Cómo cuando te estás probando la ropa en el Zara? ¡Ah, igual! ¡Ay, lo que me he dejado ahí! Es increíble Pues sí que he cambiado de la versión japonesa a esta ¡Oh, no! Me he despistado, tío Es increíble, tío No sé por qué Me parecía... Yo creo que es más largo el tutorial en la versión japonesa Mucho más ¡Ah, no, no, no! ¡Mierda, tío! ¡Ah, capullo! ¡Ah, caí fatal! Pero venga No, no Pilla eso Puntitos para mí ¡Qué guapo está el juego! Joder, lo de los 8000 puntos Es la hostia Vamos a intentarlo No creo que me salga Pero bueno, hay que hacer muchos tricks seguidos ¡Ey! ¡Mierda! ¡Me he equivocado de botón, tío! Vamos a empezar otra vez ¡No, tío! ¡Ya he fallado otra vez! ¡Cuánto hice ahora! ¡Fatal! Hay que tener una concentración brutal, eh Con este juego No sé por qué coño fallé ahí, la verdad No lo entiendo Ahí no estoy fino para darle ¡Qué va, qué va! ¡Ni de coña! ¡Fatal! ¡Fatal! Pues 80.000 lo va a hacer su padre ¡Vamos! Vamos a ver Intentar una vez más Pero lo dudo Hay que hacer mucho trick de Dios aquí, tío ¡Pero cae bien, cabrón! Ahora, hostia Bueno, pues no hay manera Es que la X, tío Se me resiste La cabrona ¡Fatal! 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 Márcate un backside Sobit Y un frontside Sobit Ni puta idea Backside Y un frontside ¿Qué cojones es eso? Bueno, es igual Venga, vamos a la siguiente No vamos a ser tan putitas De las puntuaciones Porque si no me vuelvo loco Aquí con este jueguecito No, no caigo, no caigo Siempre me olvido de la X De mierda, tío Y ahora nada Pero Jesús Venga Mueve el culete Muévelo Hazme tricks Joder Venga Ay, hostia Sufre, mamón Cabrón Consigui 120.000 Pero estos de que van, tío Vamos a repetir otra vez Pero vamos No lo voy a conseguir Eso, olvídate Qué cabrón eres Qué cabrón eres Tío Venga Ah, qué capullo Qué capullo Ay, no llegó No llegó Que te matas Ya se ha matado Pero machisola 907 puntos Pero qué me estás contando Tío Esta puntuación No la entiendo muy bien La verdad Aparte de que lo estoy haciendo fatal Otra cosa No la entiendo Capullito 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 Venga capullito dámelo todo, dámelo todo dámelo todo, no tropieces con los cubos de basura cae bien, mono caracho, pues está bien, conseguí 139.000, coge las dos entradas de cine venga, vamos a hacer ese pal que nos queda a ver si me acuerdo donde coño están las entradas porque vale, esta es una ya la hemos cogido que crack, que crack corre, coge la otra está aquí ah, no, esta no es, joder puta madre no estará escondida la muy perra seguro seguro que ya me la he pasado no sé por qué me da que me la he pasado ya ah, no, es esta ya está cojonudo ahora termina la cabrón y mira que pocos puntos saqué ahora nivel pro desbloqueado has superado 5 retos y has desbloqueado un nivel profesional échale un vistazo en el menú de selección vale vamos al próximo nivel esto es un puto vicio de juego os lo puedo asegurar está de putísima madre el jueguito este vicio total no sé, ya había escuchado que era difícil y tal hombre, es algo exigente pero muy difícil tampoco es solamente hay que estar un poco pendiente y tal de lo que te viene pero bueno aquí parece que hay que pillar bastante velocidad coño y ahí se cae a la agüita joder toma todo para mí dámelo todo ah, pero porque no caes bien eh, pero eso que tengo que saltarlo que gilipollas soy eso tengo que saltarlo coño es que te lo ponen así que parecen puntos joder madre mía ah, no llegué eh, y eso de ahí arriba vamos a repetir esto esta vez me tiene que salir un poco mejor joder no boh ay, no me jodas bueno, es igual ah, pero no te me mates tío, pilla velocidad a ver a ver joder hazme tricks 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 uy, que está tontito eh saltame los cubitos de basura haz el favor ah, pero aquí aquí no doy salta ni de coño que hay que hacer aquí se puede agachar el tío pues que si no no sé que coño puedo hacer ah, no me jodas espera, espera déjame déjame gestionar esta mierda macho que quiero ver como coño se pasa eso ah, ahí, ahí no, no, para abajo no me seas calteto que asco que mal se me da esta parte porque saltar es casi que imposible no da tiempo tendría que ir mucho más apurado bueno, vamos a ver salta coño pues nada no hay manera tío es que no le da tiempo a saltar mejor ir por abajo y a tomar por culo tío me pierdo el green ese de mierda ahora sí eh, eh ¿cómo le has llegado ahí? me cago en la puta algo estoy haciendo mal aquí bueno pero otra vez este puto este panel táctil macho se me va el dedo para ahí tío me parece fatal me parece fatal el puto panel táctil de mierda este, joder tengo que ponerlo para otra cosa tío que no fuera tan sensible hostia la cara ya me da bueno, vale lo que tú digas tío lo que usted diga ala, muy bien muy bien muy listo vamos a el último intento porque si no esto me va a volver loco salta que no he llegado puta madre y las pillo macho bueno, mira ya no sé qué cojones hay que hacer habrá que ver vídeos de gente que sabe jugar bien porque para aprender porque si no esto es imposible de mí no os fíéis eso seguro no, nada subió tiene que tiene que saltar mucho más más rápido venga la última vez la última puta vez ay pilla velocidad hostia que no se diga no me jodas tío es que ah claro es que el amarillo no es green joder yo soy tonto pues no sé qué coña hay que hacer ahí qué burro qué burrico a ver si doy pecho esto anda menos mal lo he pillado claro es que se diferencia en amarillo y en azul hay que estar pendiente de eso bueno vamos al siguiente nivel que esto ya me raya hora de hacer manuales no por dios más complicaciones como se hacen para no quedarte atrás oh dios mío qué coño es eso un tipo de descenso ejecuta un truco y antes de tocar el suelo mantén pulsada joystick izquierda a la izquierda y pulsa botón X al mismo tiempo qué cabrones eso es para frenar supuestamente mantén y pulsa y luego mantén hacia atrás madre mía no sé qué tal será esto espérate pilla velocidad coño joder pues sí que es jodido dominar esto bueno no sé habrá que darle tiempo pero manuales uno supera y sabe dios cuántos habrá tras hacer un manual y descender sigue manteniendo el joystick izquierdo me cago en 10 tío este niño me va con un combo enorme bueno pues vale perfecto a ver si es verdad hey ah qué tonto tío casi sí sí casi casi fatal te lo digo yo coño cuántos puntos tío pues sí que se consiguen puntos así ya puedes hacer frente a cursos de Aztec anda ya empezamos oh 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 vamos allá consigue 300.000 bah eso venga vamos a ir viendo a ver que que nos conseguimos aquí ah mierda qué fallo tío hey qué coño que hace ah hay que estar muy pendiente tío hay que estar muy pendiente no perdona ni una el puto juego este no a la guapatos venga joder hay que fijarse bien en los putos colorines de la mierda esto tío no no joder esto es súper rápido tío hay que ser más rápido que el carajo tío me cago en 10 será muy larga esta fase o qué venga paciencia oh mierda venga tío tú puedes otra vez me he vuelto a equivocar claro es que hay que hacerlo hay que hacerlo justo a ver venga tío pero qué ha pasado ahora me estoy despistando demasiado tío venga vamos allá ahora sí a la va y que se mata hostia hostia solo hice solo hice 18.000 tío y piden 300.000 no te jode estos flipan o qué venga a ver si me sale algo por lo menos mejor puntuación tío mierda mierda siempre me olvido ahí de esa mierda y llevaba un montón de puntos tío no sé si para superar los 300.000 pero llevaba un montón la verdad mierda ahora fallé ya me rompí el puto combo de los huevos aquí aquí no falles cabrón ahí ahí así te quiero ver así te quiero ver hostia no llegué tío por poquito venga una vez más vamos a repetirlo joder esto es fácil de hacer no es muy complicado esto es un puto vicio este juego madre mía y gratis C plus tío que chorro ay ahora si ya nada ah ya me ofusqué me cago en la puta venga no siempre fallo ahí soy un puto negado soy un puto negado tío tengo que acordarme de ese green joder que desastre no me descentres no me descentres hostia no me descentres ahora con mensajitos tío esto que puto vicio este juego es una gozada mierda bah que asco tío me despiste es que no no puedo ni hablar mejor me callo que mal me sale tío vale fatal otra vez como el culo tío 21.000 pero que diferencia ¿no? de 21.000 a 282.000 tío hay que hacerlo seguido venga la última vez vamos allá a ver si ahora me va bien ah coño que me está mal dando un mensaje bueno vamos a hacer una más vamos allá ya no hago puntos ni hostias vamos a repetir porque como falles una ya la cagas casi me matan tío casi me matan por listo ah que tonto que tonto nada macho no hay manera la cago al final tío hoy ya estoy ofuscado me cago en la Kona ya caí mal me cago en la Kona no caigas mal joder bueno no caigas Desde luego esto cuando sale Te ves sentir Dios macho Porque es tela marinera Pero porque no saltas caraculo Me cago en la cona que te fiso Y sigue sin saltar Me cago en la puta Ahora estoy atorado En esta puta mierda Aleluya coño Pensé que habías quedado atontado Venga, claro lo consigo Joder Ahora, ahora 610.000 points Si señor Bueno, era el último, el último nivel ya Venga Manual Manualmente Vale Espero que los niveles no sean excesivamente largos Porque si no Llegará un momento que sean Casi que imposibles de De memorizar Hostia, pero porque no saltas tío Cae mal Madre mía Si señor La caña Puedes ir por arriba Y por abajo ¿Qué os parece? Madre mía Que cabrones Que cabrones Es que esto hay que saber Solo de puta memoria Activo A ver si damos pie a un poco de velocidad Otra vez por abajo Otra vez por abajo Me cago en la puta 350 Vale, esta sí Esta sí, mami Lo prometo La última La última Esta me voy a pillar Carrería Que quiero subir arriba Al coño Venga Joder Súbeme ahí Ay Dios Cuántos pinchos hay acá No Madre mía Joder No era mejor por ir por abajo Vale Muy bien Otra vez Como el culo No, no Olvídate Ahora sí Que no Que mal Tío Fatal Pero otra vez Tío Deja de tocarme los huevos Macho Tengo que ir por arriba Joder A la alegría Hay una parte Que se me resiste Joder Ahora tomar por culo Otra vez Tío Lo he hecho mal Otra vez Pero aposta Porque soy tonto Tío Me cago en la puta Hostia Venga Métale bras Anda Ahora Y no Ha subido El muy hijo De puta Será posible Tío No dio pillado Velocidad Venga Vale Venga Lo que tú digas Venga No he llegado Otra vez Pero tú Me estás vacilando Que cojones Te pasa Tío Esto es chupado Tío Es una cuestión De puta práctica Vamos No hay más Y no dio Llega Otra vez Madre mía Que asco Tío Pues nada ¿Qué le vamos a hacer Hijo mío? Y siempre cae mal ahí Yo no sé Qué cojones hace Que siempre cae mal En el último Tío Pero por qué No lo entiendo Ahí Ahí No, no, no Es que ahí siempre caigo Ahí siempre caigo Madre mía Se hace rogar Esta mierda A ver si al menos Hago buena puntuación A ver si por una Puta vez Caigo bien Ahí Bueno No dice mucha puntuación Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Y como vemos Hostia A ver Estas son las fases Carnival Tic tac Vale Estas de abajo Pues deben ser las Plus Vamos Deben ser más jodidas Que el carajo ¿Cuál pase yo? Esto debe ser lo que desbloquea Las pro Vale O sea que desbloquea Esta que es pro Que debe ser más jodida Que el carajo Vale Muy bien Bueno Pues esto Ha sido Mi primera Ahorita Con el Olioli 2 Espero que os haya gustado La verdad es que Promete el juego Está muy guay Me gusta bastante Y bueno Pues espero que os haya gustado Y que os ayude A haceros una idea Si estáis pensando En pillaros el plus O cogeros el juego Sin el plus La verdad es que Está bastante barato Y es muy Es muy divertido Muy entretenido Exigente Pero Pero divertido También Bueno amigos Nos vemos en el siguiente vídeo De GamerNoCasual Hasta luego Chao chao Gracias por verlo Chao chao